El próximo martes podría dar inicio a la zafra azucarera 2023-2024. Para este ciclo esperan producir alrededor de 778.000 toneladas de azúcar y esperan generar alrededor de unos 36.000 empleos directos y 50.000 indirectos, señaló Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. En teoría debería estar iniciando el próximo martes, es decir, de mañana en ocho, es una zafra que en teoría inicia cuando se acaban las lluvias, sin embargo hemos estado viendo y hemos conocido por los medios de comunicación y los entes especializados que tenemos una onda tropical que está afectando el territorio centroamericano y eso podría ser que retrasemos unos 3, 4 días más el inicio de zafra. Pero si las lluvias no son tan fuertes y el periodo se normaliza en los próximos días, deberíamos estar arrancando entre martes y miércoles de la próxima semana, es decir, alrededor del 10 de noviembre ya deberíamos estar en zafra plena con los ingenios trabajando, por lo menos los dos ingenios grandes, San Antonio y Monterrosa. El ingenio Montelimar debería estar arrancando alrededor del 25 de noviembre y el ingenio Cazur debería arrancar en la primera semana de diciembre. Eso es el estimado que tenemos, una zafra que esperamos va a ser mejor que la del año pasado, sobre todo porque las cañas tienen una mejor concentración de azúcar y vamos a tener un poco más de toneladas de caña de lo que tuvimos el año pasado, a pesar de lo seco del invierno. La producción de azúcar la tenemos estimada en 778 mil toneladas de azúcar, eso es más o menos unas 30 mil toneladas más que las que tuvimos el año pasado, 26 mil toneladas más que lo que el año pasado, hablamos alrededor de unos 400 mil quintales más, 500 mil quintales más de azúcar que el año pasado, básicamente por eso, ¿verdad? Y en generación de divisas sí vamos a estar, creemos un poco mejor porque los precios internacionales han tenido una variación positiva y eso nos va a permitir generar un poco más de ingresos para el país, pues deberíamos andar alrededor de los 200 millones de dólares en divisas netas que se van a generar para el país. Amador indicó que con el tratado con China esperan colocar al menos 50 mil toneladas métricas. Es una cantidad importante, pero lo bueno es que nos permite exportar azúcares crudos, azúcares blancos, azúcares refinados, es decir, podemos llegar a clientes directos. Todavía estamos en negociación porque el acuerdo, a pesar de que ya se firmó, todavía no ha sido ratificado por los parlamentos nicaragüenses y por el parlamento o la asamblea de China. Sí ya tenemos demanda de compradores chinos que están empezando a buscar nuestro producto para llevar a ese mercado. La zafra azucarera 2022-2023 produjo alrededor de 16 millones 555 mil quintales de azúcar. Noticias 12, Darlen Tellez.